Más antiguos que los dinosaurios y más grandes que las ballenas azules. Transforman la luz, el aire y el agua en los materiales de construcción más sofisticados y hasta mantienen al planeta a salvo de la muerte. Son los árboles. Los damos por sentados, pero lo que no saben acerca de ellos los sorprenderá. A continuación en... ¿Cómo todo funciona? ¿Cómo todo funciona? Los árboles son uno de los organismos vivos más antiguos de la Tierra, sin olvidar que también son los más grandes. Los de mayor tamaño son las colosales cebollas de California. Cada uno de esos gigantes contiene madera suficiente como para construir 120 casas. Estos colosos pesan 1.300 escalofriantes toneladas, algo así como 10 locomotoras. Eso es grandeza. Pero su tamaño no explica la voraz demanda de madera de nuestra sociedad. ¿Cuál es en realidad el secreto del atractivo de la madera? La madera es más fuerte que el acero. El mundo planta más árboles de los que derriba. Esto es necesario para satisfacer la insaciable demanda de madera. Producen uno de los materiales más útiles que existen en el planeta. Solo en los Estados Unidos se cosechan más de 94 millones de metros cúbicos de madera cada año. Suficiente como para dar la vuelta al planeta unas 300 veces. Siempre podremos construir productos originales con un material como este. Es abundante y es muy versátil. La madera es el único material que combina varias propiedades vitales en una sola materia prima. La madera es uno de los materiales más fuertes que el hombre conoce. Podemos insertarle clavos, se repara a sí misma y es de bajo costo. Pero, ¿qué es lo que le permite a la madera poner techos sobre nuestras cabezas? La respuesta es que uno de sus componentes, denominado celulosa, se combina con distintos materiales orgánicos para crear fibra de madera. La celulosa es una cadena de polímeros muy fuerte que se envuelve alrededor de las paredes de las células en una manera que otorga resistencia al material. Para fabricar celulosa, los árboles incorporan el dióxido de carbono que otras criaturas expulsan. La luz solar separa el dióxido de carbono en carbono y oxígeno, los cuales se unen con el hidrógeno para multiplicarse y formar la glucosa. Si unimos 10.000 moléculas de glucosa, obtenemos un polímero de cadena extensa, la celulosa. Si la celulosa representa la carne de las células, la lignina serían los huesos. Eso es lo que le brinda al árbol la capacidad de mantenerse erguido. Sin esas paredes, no sería más que una pila de material blando. En conjunto, la lignina y la celulosa construyen células tubulares que transportan agua y nutrientes a través del árbol. Esas células huecas hacen que la madera sea liviana. Su disposición le otorga al árbol su postura erguida y su fortaleza. La madera es fuerte debido a su necesidad de conducir agua, ya que el traslado de la misma a través de la planta se produce con una presión muy elevada. Sin una estructura de células fuerte, estas colapsarían. Esta propiedad se refuerza cuando ese tronco se convierte en una tabla, ya que su solidez se distribuye a lo largo de todo el eje de la madera. Las células se alinean a sí mismas en una posición para resistir la carga, y las soportan acomodándolas en su dirección más fuerte, la cual se desarrolla gracias a su capacidad de tensión. Una fuerza imponente. Pensemos en esto. Esos delgados tablones de madera están sosteniendo el techo sobre nuestra cabeza. Pero no hay de qué preocuparse, ya que la particular alineación de las células especiales de la madera puede soportar mucho más que un techo. El techo posee una gran resistencia al peso con relación a su radio. Supera al acero, al cemento, al aluminio y al resto de los metales. Es cierto, supera al acero. En relación, la madera es más fuerte que el metal que sostiene el puente Golden Gate. Y lo único que se necesita para formarla es tierra, agua, aire y luz solar. La tala de árboles mata alrededor de 82 personas cada año. Es muy arduo, un trabajo muy arduo. Utilizamos gran cantidad de árboles. La buena noticia es que los árboles pueden crecer en casi cualquier lado, desde el Ártico hasta las selvas. La mala noticia es que pueden crecer en casi cualquier lado, como en la ladera de una montaña, y en los sitios tan aislados a los que no se tiene acceso por tierra. Esto significa que cuando los leneadores buscan esos árboles, tienen que llegar hasta ellos por el aire. Lo que se les pide a los pilotos es que recojan una carga en condiciones accidentadas, en medio de montañas, con árboles de más de 30 metros de alto, y que regresen con máxima seguridad y a tiempo para el aterrizaje unas 200 veces al día. Se trata de una especie de danza sincronizada. Es el trabajo que puede hacer una pequeña mula. El trabajo comienza cuando subastan bloques de bosques como este, en las afueras de Eugene, Oregon, a las compañías taladoras. Marcan los especímenes listos para talar, y luego los trabajadores equipados con motosierras se adentran en los terrenos para trabajar. ¡Vamos! ¿Harrás otro? Los trabajadores estudian la inclinación de cada árbol para predecir hacia dónde caerán. Es el punto crucial de la operación, acerrar el árbol de manera de que caiga sin quebrarse por la mitad a causa del impacto. Esto incluye que caiga también lejos de otros árboles y rocas. Pero derribar los árboles es tan solo el comienzo. Sin carreteras, ¿cómo es posible trasladar casi 500.000 kilos de madera? La respuesta que recibo a menudo es, no tenía idea de que era posible. No tenía idea de que eras capaz de trasladar esa cantidad de madera. Es posible siempre que se esté dispuesto a correr ciertos riesgos. Si el helicóptero pierde el curso a causa de los fuertes vientos, o si la línea de troncos golpea contra algún obstáculo inesperado, los árboles no serán lo único que se estrelle contra el suelo. Hay muchos riesgos en este trabajo. Talar árboles es peligroso, pero también es divertido y además emocionante. Es una tarea complicada, no se aprende fácilmente, y hay muchas personas y muchos pilotos que eligen no realizarla. El helicóptero desciende en picada y arroja una línea de unos 60 metros de largo a uno de los miembros del equipo de trabajo, llamado enganche. El enganche debe prestar atención al gancho que baja, si no puede recibir un golpe en la espalda o en la cabeza. El trabajo es atemorizante. No solo para el conductor del helicóptero. Los vientos de la montaña y el empuje del aire, por efecto de las paletas de los helicópteros, suelen arrojar ramas sueltas llamadas fabricantes de viudas. Siempre debes asegurarte de no estar debajo de los árboles o en las uniones de los fabricantes de viudas. Siempre debes tener cuidado. El enganche, además, debe seleccionar la madera que está lista para transportar. Coloco unos cinco troncos por turno en esta colina. Cada día apilan alrededor de 800 árboles en la zona de aterrizaje antes de que el helicóptero se dirija hacia el aserradero. Mucha de la madera que cosechamos aquí se transforma en muchos productos. Papel, casas, madera contrachapada, cualquier cosa. Son esas cosas que damos por sentadas, cosas que utilizamos a diario. Pero cada día los trabajadores arriesgan sus vidas para llevarlas hasta nuestros hogares. Los superárboles crecen unos 76 centímetros cada año. A medida que los leñadores atacan los bosques silvestres, los científicos se preocupan por la voraz demanda de madera, la cual hace que el mundo consuma árboles más rápido que lo que la naturaleza demora en hacerlos crecer. Se talan más de 12 millones de hectáreas por año, una superficie equivalente al estado de Mississippi. En algunos lugares del mundo se está talando a una velocidad preocupante. ¿Qué sucede con todos estos bosques que desaparecen? Un 40% de los troncos se transforman en madera. Otro 40% en acerrín para fabricar papel. El resto se convierte en muebles, paletas y otro tipo de materias primas que hacen funcionar una gran variedad de industrias. La madera es más versátil, es insuperable. Es claro que siempre existirá la demanda de madera. Algunos científicos creen que es posible crear un suministro ilimitado. ¿Cómo? Desarrollando una nueva especie de superárboles. Deben crecer rápido. Queremos producir toneladas de biomasa en una hectárea. Por eso, una nueva generación de leñadores está abandonando los bosques para dirigirse a las granjas. Allí se están cultivando científicamente generaciones de superárboles que redefinirán la forestación moderna. El futuro está en las granjas como esta. Estas plantaciones son parte de los bosques del futuro. Me cuesta creer que estoy talando en un desierto. Pero no se trata exactamente de un desierto. Esta granja de 12.000 hectáreas en el este de Oregon dista mucho de la tradicional producción de bosques. Recursos forestales Greenwood espera cosechar medio millón de árboles aquí cada año. Con un árbol cayendo cada 16 segundos, esta moderna plantación nunca debería quedarse sin madera. Actualmente tenemos unos 7 millones y medio de árboles, lo que equivale a la población de Suiza. Podemos cosechar unas 2 hectáreas por día todos los días de aquí a la eternidad. Todo esto gracias a los álamos blancos del Pacífico. ¿Qué tiene de especial esta especie de árbol? Es particularmente sencilla de cruzar y es posible clonar híbridos que crecen mucho más rápido que los demás. Algunos de ellos crecen hasta unos 76 centímetros de alto y unos 2 centímetros y medio de diámetro en un solo año. En tan solo dos años, los álamos de la granja alcanzan alturas y tamaños que requerirían 15 años de crecimiento en un bosque silvestre. El desarrollo de variedades de álamos híbridos comienza con un programa controlado de hibridización con progenitores seleccionados. A través de la cruza también es posible controlar la cantidad de lignina que los diferentes híbridos producen. La lignina es el pegamento que mantiene unidas a las paredes celulares. Técnicamente se trata de un álamo de madera dura, pero los científicos forestales pueden modificar la dureza de la madera cambiando sus procesos químicos. Menos lignina, el material que le otorga rigidez, hace que se conviertan en astillas útiles para la industria del papel. Elevando la lignina, se obtendrá madera más fuerte para materiales de construcción. Seleccionamos las variedades más especiales de híbridos de álamos para que produzcan buena madera. Desafortunadamente, la plantación selectiva no evita el desarrollo de las ramas de los álamos blancos. Las partidas cultivadas para tablas de madera son podadas para que cada árbol produzca troncos gruesos y cortos de unos 9 metros de altura. Además, quitando las ramas, es posible eliminar los nudos y lograr un rendimiento mucho mayor. Si buscamos que un bosque natural produzca una cantidad equivalente de madera a la que ingresamos en el aserradero, sería necesaria una plantación de más de 54.600 hectáreas. Y aquí podemos hacer crecer el mismo volumen en menos de 14.000. Cada día, los trabajadores talan unas dos hectáreas, una superficie equivalente a cinco campos de fútbol americano. Para talar tantos árboles en tan poco tiempo, es necesario tener la sierra móvil y el brazo de agarre de una cortadora apiladora. Esta máquina cortará un árbol de 70 centímetros de diámetro de un solo golpe. Yo corté 60 árboles en 10 minutos y termina entre 5 y 6 filas por día. Luego de la caída de los árboles, un deslizador arrastra los troncos recién cortados a un oscilador. Este sostiene el tronco desde la base mientras lo mueven de arriba hacia abajo, al mismo tiempo que unas cuchillas seccionan las ramas. ¿Por qué deshacerse de ellas? Porque esos troncos serán utilizados para la construcción y no son necesarias para ese fin. Voy a alinearlo con respecto a la sierra. Tomas el árbol de la copa y lo lanzas hacia arriba. Y el árbol se desprenderá del suelo y caerá donde tú quieras, al deslizador o al oscilador. Y es nuevamente lanzado a la pila. Cuando se cosechan álamos más pequeños, es más rápido dejar de lado la sierra para utilizar un par de tijeras gigantes en su lugar. Estas tijeras para árboles ejercen una fuerza de quiebre de 31.000 kilos, suficiente como para cortar el eje de un automóvil. Cortan y apilan al menos cinco árboles por minuto, depositando todas las pilas en un astillador. Esta bestia de 600 caballos de fuerza puede masticar hasta tres árboles al mismo tiempo. Y en un buen día de trabajo creará 1.200 toneladas de verdes astillas, suficientes para fabricar casi tres millones y medio de metros cuadrados de papel. Posee un sistema de agarre que lo alimenta desde la parte trasera. Pasa a través de una cadena y luego llega hasta un gran disco astillador. Finalmente sale hacia la parte trasera del camión en forma de astillas limpias. Una vez en la granja, reciclan las ramas cortadas en el campo para su reutilización, quedando listas para producir una nueva generación de superárboles. El contrachapado tiene 5.500 años de antigüedad. Cuando la naturaleza azota... ¡Oh, Dios mío! ¿Necesitas ayuda? ¡No! ¡Estoy bien! La madera salvavidas. A menudo es lo único que queda entre un hogar y un desastre inminente. Ves al huracán acercándose y en las noticias ves que todo el mundo clava madera contrachapada en las ventanas. ¡Bien, quítala! ¿Por qué esta escena se repite en cada temporada de huracanes? Debido a que la madera tiene la capacidad de superar su propia debilidad y transformarse en placas perfectamente planas e increíblemente fuertes. Aporta mucha resistencia y estabilidad, más que la que tendría en su estado natural. Ah, lo que ves es un trozo de madera, pero hay mucho más en su interior, más de lo que uno se imagina. El talón de Aquiles de la madera pura es que es 40 veces más vulnerable si se la corta a lo largo de la veta que en forma horizontal. Es por eso que al cortar madera con un hacha, se golpea para hacer cortes verticales alrededor del tronco y no se golpea horizontalmente desde un solo lado. La veta de la madera corre vertical a lo largo del eje de la misma. Cuando se hace una hendidura en una pieza de madera a lo largo de ese eje, sus células se separan. Pero al intercalar láminas delgadas de madera en ángulos rectos, las vetas se unen para crear lazos perpendiculares, los cuales le brindan a las fibras de madera comunes una resistencia superior. El sistema de contrachapado fue desarrollado para tratar de resolver el problema con toda la resistencia de la madera en una sola dirección. Esto podría llegar a parecer producto de la tecnología moderna. Pero en realidad, el contrachapado es utilizado desde el período griego en el Antiguo Egipto hace 5.500 años. Las delgadas planchas de madera, denominadas chapas, se pegaban unas con otras para crear el contrachapado. Pero el proceso era lento y costoso. Luego, en el siglo XIX, gracias a la aparición de los tornos rotativos y a los pegamentos más potentes, el contrachapado se convirtió en uno de los productos más económicos para la construcción, el primer derivado de la madera famoso por su resistencia y bajo costo. Con el contrachapado, tenemos que prestar mucha atención. Se hace cada vez más resistente, pero debemos tener cuidado. En la actualidad, Estados Unidos fabrica más de 100.000 millones de metros cuadrados por año. La mayoría de esta producción es para la construcción. El resto se utiliza para prevenir destrucciones totales. ¿Viste eso? La casa se desintegró. Productos Columbia Forest posee un aserradero de contrachapado en Oldford, Carolina del Norte. Trabaja cinco días a la semana y produce 12.000 paneles de contrachapado por día. Cuento estas tablas para dormirme. La planta se especializa en álamos de alto grado, producidos mediante el uso de uno de los árboles más altos que crecen al sur de los montes Apalaches, el álamo amarillo. Crece con fuerza, recto y muy rápido y su madera es liviana. Debido a su crecimiento veloz, existe un abastecimiento constante de álamos amarillos en los bosques de Carolina del Norte. Sus troncos de madera recta y poca densidad brindan dos beneficios adicionales que los hacen ideales para transformarlos en contrachapado. Son muy maniobrables. Esto significa que los troncos de álamos son ideales para la transformación radical que se produce dentro del torno. La rectitud del tronco hace que el mismo pueda alinearse con la cuchilla del torno. A pesar de que el álamo es considerado técnicamente un árbol de madera dura, sus células presentan una densidad menor que la mayoría del resto de estas maderas, lo cual permite que pueda pelarse como si fuera una manzana. Cada día, 3.600 troncos de 2 metros y medio se encuentran con el tilo de estas cuchillas, un total de 190 troncos por hora. Es un proceso asombroso. La cuchilla rebana continuamente láminas delgadas, ideales para unir en un contrachapado. Tiene que quedar plano o habremos hecho algo mal. Estos tornos gigantes pelan 14 metros de troncos por minuto y bajo tanta intensidad de trabajo, las maderas se encuentran rápidamente con las cuchillas de acero de un metro de largo. Para mantener un nivel de pelado consistente, las cuchillas se renuevan cada hora. La humedad de los álamos recién cortados hace que sean más fáciles de pelar. Pero siempre existe el riesgo de deformación. Esto sucede cuando la madera se secó irregularmente, por lo que comienza a hondearse en lugar de permanecer derecha. Para prevenirlo, las capas peladas se introducen inmediatamente dentro del horno de secado. En este horno de secado controlamos el nivel de humedad y mantenemos los troncos rectos. Utilizamos este sistema para evitar que cambien sus dimensiones. Una vez secas, cubren todas las capas con pegamento. Las colocan beta contra beta dentro de una prensa gigante. Es necesario elevar la temperatura de los paneles y ponerlos bajo presión para lograr un buen pegado. No queremos que cuando los compren las placas se separen. La prensa ejerce una presión de 175 PSI y calienta cada placa a 124 grados. Esta combinación de fuerza y calor sella la unión de las capas de madera. Finalmente, las sierras guiadas por láser cortan los paneles que se envían a las lijadoras. ¿Alguna vez oyeron el viejo dicho el árbol no deja ver el bosque? Yo estuve mirando y no pude verlo, pero estuve caminando entre paneles y son hermosos. Las vetas de la madera le dan al contrachapado belleza y resistencia, pero ¿qué tan fuerte es en realidad? Las oficinas, como la de investigación y desarrollo de la madera en Corvalis, Oregon, prueban estos paneles y otros productos para verificar su nivel de resistencia. Tenemos máquinas que presionan y estiran las cosas hasta que se rompen. Las pruebas demuestran que el contrachapado alcanza la calidad de barreras salvavidas, mientras que otro tipo de piezas de madera pueden llegar a ser proyectiles mortíferos. Cuando se los usa para construir secciones de pared, estos contrachapados pueden resistir vientos huracanados de categoría 5. Tenemos vientos de 200 kilómetros por hora contra el frente de nuestra construcción y puede generar un empuje de 0.2 PSI. y este tipo de carga lateral combinada con las cargas verticales provenientes del edificio es lo que suele hacerlas colapsar. Aquí es donde la confección intercalada del contrachapado comienza a funcionar. Esta valle de tablas simula lo que sucede cuando vientos extremos golpean una vivienda familiar. Aún cuando un cilindro hidráulico golpee el panel de la pared, el contrachapado no se romperá hasta que la fuerza simule el empuje de un viento de 800 kilómetros por hora. Esa potencia es mayor que cualquiera registrada alguna vez en el planeta y todo esto es producto de una tecnología que increíblemente tiene 5000 años de antigüedad. No toda la madera dura es dura. Esos troncos ahora van a la cerradero. Tenemos castaños y roble silvestres. Los álamos se encuentran detrás. Roble, arce y nogal son las maderas duras pero también lo es el álamo y hasta la madera más liviana del planeta, la madera balsa. ¿Qué podemos decir de las maderas blandas como el vino, el abeto y el cedro? ¿Cuál es la diferencia? Todo se basa en las semillas. Las maderas blandas poseen semillas desnudas contenidas en conos. Las maderas duras poseen semillas encapsuladas denominadas frutos que maduran dentro de las flores. Pero cuando se trata de dureza la tasa de crecimiento es fundamental. Las maderas duras pueden crecer más lentamente y debido a este tipo de crecimiento tienden a tener paredes de células más gruesas y más volumen. Los árboles de maderas blandas crecen más rápido que la mayoría de los de maderas duras debido a que son especies de sucesión temprana. Las maderas blandas son las primeras en brotar luego de daños mayores tales como incendios forestales. Cuanto más rápido crece un árbol más rápidamente gana una posición dominante dentro del predio. Pero he aquí lo más sorprendente acerca de las maderas blandas. en realidad no son blandas. De hecho son muy duras y resistentes. La mayoría de los troncos para construcción de los Estados Unidos proviene de árboles de madera blanda. Los árboles blandos pueden llegar a tener madera muy dura así que esta denominación no tiene en realidad nada que ver con la resistencia de su madera. Está relacionada con las especies o las familias de las que provienen. Dura o blanda toda la madera se convierte en material utilizable de todas formas. Transformar troncos redondos en tablas rectangulares es un trabajo que requería al menos de dos personas. Pero en 1813 una mujer originaria de Massachusetts llamada Tabitha Babith se dio cuenta de que la sierra para dos hombres era un desperdicio. Por lo tanto diseñó una sierra circular que revolucionó la industria maderera ya que cortaba la madera con un movimiento más simple y eficiente. Cuando la hoja de una sierra golpea un trozo de madera corta exactamente entre las células del mismo las despedaza las atraviesa como si fuera un tren de carga. Los troncos de entre dos y cuatro metros entran en la línea. Para asegurar el máximo rendimiento los escáneres de láser determinan cada uno de los cortes. Tiene dos láseres alineados con dos sierras que se mueven hacia ambos lados. Una vez alineados los troncos entran a la sierra y cuando salen por la parte trasera tenemos una hermosa tabla rectangular. Un tronco puede hacer dinero porque puedes ganar dinero utilizando correctamente la madera. Debido a que cada pieza de madera tiene su valor los cortes guiados por un láser aseguran que existe un desperdicio mínimo pero además hasta esos desperdicios son valiosos. Todas las astillas y las serrín se venden a empresas que las transforman en tablas o a compañías que las queman como combustible. No desperdiciamos nada. En el mundo de hoy en un mercado de la madera con semejantes valores no podemos darnos ese lujo. Esta caja de cartón fue reciclada siete veces. ¿Qué hay de la celulosa? Es la lignina la que le da a la madera su gran resistencia. Pero ¿qué hay del resto? Toda esa sustancia blanca que se encuentra dentro de la mayoría de los árboles. Eso es la celulosa y a pesar de que no es tan fuerte como la lignina posee una cualidad sorprendente. Es increíblemente flexible. Una de las formas en que se aprovecha la celulosa es el papel. De hecho el papel es prácticamente entrañas de árbol aplastadas. La invención del papel se remonta miles de años hacia el pasado. Los egipcios poseían una versión llamada papiro hecha en base a una caña del mismo nombre. Pero el papel real el que está confeccionado a partir de la celulosa proviene de China del año 200 después de Cristo donde en un principio se lo utilizaba como envoltorio antes de usarlo para la escritura. La forma de confeccionar papel hirviendo astillas de madera hasta lograr quebrar la celulosa presionándolo producido luego entre hojas y secándolo después no varió hasta nuestros días. Solo hubo un acontecimiento destacable el reciclado. Este no es más que un ciclo sin fin. La fibra de papel la fibra de los árboles es extremadamente elástica. La celulosa puede ser utilizada de múltiples formas una y otra vez. La pulpa de papel es madera transformada en una mezcla acuosa llamada lechada. Toda la fuerza de la madera está todavía intacta solo que se encuentra aplanada prensada y convertida en ese material indispensable que conocemos como papel. La pulpa de madera utilizada proviene tanto de árboles cortados como de papel reciclado. El proceso es el mismo con cualquiera de ellos. Solo se requieren mayor energía y enzimas para convertir las astillas de madera en pulpa. El proceso comienza cuando los fardos de madera llegan al molino de Rockten. Estos son nuestros fardos corrugados pesan unos 500 kilos vienen envasados en cajas viejas de diferentes comercios. Para transformar estos viejos productos de papel en otros nuevos los fardos deben macerarse primero en un caldero denominado hidrorreductor. Este reduce los fardos sólidos hasta transformarlos en la lechada. Es una licuadora gigante que mide 4 metros de ancho y 3 y medio de profundidad con un motor enorme en la base. Es una licuadora enorme. Tenemos mucha potencia en un gran equipo. La pulpa se descompone después de aproximadamente 10 minutos. Luego los desperdicios mayores a 0.2 milímetros se filtran con una red. Suciedad, cintas y palillos todo este material quedará rechazado en un cubo y la pulpa quedará limpia. Con la mezcla ya purificada se drena el exceso de agua hasta que solo queda la pulpa de celulosa saturada. La pared externa de una partícula de celulosa es suave. Esto hace que esas partículas sean difíciles de unir. Por eso durante el refinamiento las partículas de celulosa dentro de la pulpa deben volverse abrasivas para formar uniones sólidas como para fabricar papel. La fibra es como una cuerda y se debe hacer que esa cuerda se vuelva bellosa. Si se logra tendrá capacidad para volver a unirse. Eso es lo que sucede aquí. Los rodillos comprimen la lechada húmeda entre dos bandas de tejido industrial. A medida que esto avanza por la línea de fabricación los rodillos escurren el agua conservando únicamente las fibras de celulosa unidas. Estos lazos son los que mantienen unidas a las hojas de papel prensado a lo largo de una línea de producción de casi 400 metros de largo. A medida que la pantalla de la máquina levanta la lechada de papel el agua se escurre. Se trata básicamente de un proceso de filtrado. La fibra permanece en la parte superior del cilindro y el agua es escurrida continuamente mediante el prensado hasta obtener un producto más seco. En este punto se agrega calor al papel para evaporar cualquier resto de agua. Este proceso ocurre en el bote de secado. Es similar a un secador de cabello gigante utilizado para drenar cualquier humedad restante en el papel. La temperatura del bote de secado oscila entre los 100 y los 150 grados durante el secado final. Secamos el papel en forma gradual a medida que atraviesa unas 100 secadoras en cada máquina. Es bastante parecido a cocinar un bistec. Se calienta gradualmente. El papel sale con un 4% de humedad. Luego, los carreteles enrollan la pulpa en hojas de papel que tienen la longitud de 40 campos de fútbol americano. Las hojas se enrollan. Estos rollos pesan 4,500 kilos. Eso es mucho papel y gran cantidad de árboles y de energía ahorrada. Al reciclar una tonelada de papel se salvan aproximadamente unos 17 árboles, se dejan de consumir más de 1,400 litros de combustible y se ahorran 4,000 kilovatios de energía eléctrica y se preservan casi 3 metros cúbicos de terrenos forestales. ¿Por qué es tan difícil sacar un clavo? Casi la mitad de la cosecha de madera es destinada a ser cortada y clavada para la construcción de viviendas. Sin madera no habría casas. ¿Pero por qué? Sabemos que en relación la madera es tan fuerte como el acero, pero resulta que es algo más que la resistencia lo que convierte a la madera en el mejor material para la construcción. El motivo es que a pesar de su resistencia es un material notablemente fácil de manipular. Podemos aserrarla, cortarla o taladrarla y clavarle clavos. Es muy difícil hacer eso en una superficie de metal. A pesar de que es algo que damos por sentado, la relación entre la madera y los clavos es muy especial. Por eso hay tantas casas construidas con estos materiales, incluyendo las casas que se construyen dentro de las fábricas. Cada año, Viviendas Clayton en Norris, Tennessee consume 300.000 metros cúbicos de madera, el equivalente a un bosque de 5.260 hectáreas de árboles de madera blanda como el pino o el abeto. Y se trata de una sola fábrica. A lo largo de todo Estados Unidos, Clayton construye 32.000 casas por año. Cada una de ellas se mantiene erguida gracias a la unión entre madera y clavos. Si lo imagináramos en términos de camiones cargados de madera, sería como una caravana de camiones de 160 kilómetros de largo que entrega la madera para construir nuestras fábricas. La planta de 11.200 metros cuadrados de Clayton se encuentra permanentemente abastecida con al menos un millón de dólares en materiales y el 90% de ese monto es madera. La proporción de madera de cada casa construida es aproximadamente del 40 al 45% del costo de todos los materiales. Por lo tanto, al construir una casa, el 45% del valor corresponderá a madera. Entonces, ¿cómo se transforma una pieza de madera en una casa terminada? Aprovechando la increíble relación entre la madera y los clavos. Si desean hacerlo rápidamente, deberán emplear un pelotón de trabajadores armados con poderosas pistolas de clavos. Estas pistolas de aire comprimido pueden parecer de última generación, pero el arte de unir piezas de madera con clavos es tan antiguo como la propia carpintería. El introducir un clavo en la madera es un sistema primitivo utilizado durante mucho tiempo y que siempre funcionó bien. Esto se debe a la original estructura celular de la madera. En cada tabla, las células de la madera son como racimos de vajillas. A medida que el clavo se adentra en la madera, esas células se separan, pero luego rápidamente colapsan y vuelven a unirse adhiriéndose al clavo. Por supuesto, todo esto sucede en tan solo un segundo, lo cual es positivo porque cuando se construye una casa, cada segundo cuenta. No hay tiempo que perder, no hay desperdicios, no hay esperas. En cierta forma, se trata de una coreografía. La construcción de un ambiente de cuatro metros y medio de ancho por 23 de largo comienza sobre una plantilla de metal. La misma permite a los carpinteros construir un marco para el piso perfectamente cuadrado. El precorte de esta forma requiere ángulos rectos, lo que dará a la casa una base adecuada. Los trabajadores cuentan con 24 horas laborales en total para completar la construcción de una casa de madera. Es una especie de carrera con 250 personas corriendo las 24 horas. No sería posible terminarla si cada pieza de madera no se uniera con las otras. Todo lo que se necesita son manos expertas para jalar los gatillos. Hay tiempos de producción y todo el mundo quiere cumplirlos. Construimos cinco de esas bisagras, cinco de esos laterales y cinco paredes internas en un día. Una vez que se construyeron todos los paneles de una pared entera, los trabajadores arman un rompecabezas con todas las piezas dentro de los cobertizos. Todo gracias a su mejor aliado, la pistola Gatlin para construcción de paredes. Esta herramienta realiza el trabajo de nueve carpinteros en una fracción de tiempo ya que dispara 250 grapas por minuto. Sabemos que cada grapa se colocará a la distancia correcta y en la cantidad adecuada. Nunca usamos demasiadas o muy pocas. La unión entre los clavos y la madera le otorga a esas secciones una gran resistencia con un ensamblado muy sencillo. Las grúas montan las paredes sobre las secciones del suelo terminadas y las maniobran hasta el lugar correcto. Los paneles transforman a estas paredes enmarcadas de madera liviana en megapaneles de casi dos toneladas. Lo más peligroso de este trabajo es el ensamblado de las paredes. No desearían tener los dedos debajo de un panel. Por supuesto, la madera no se une únicamente con otras maderas. Cuando es necesaria una resistencia aún mayor, los trabajadores aplican barras de acero que ajustan los paneles de las paredes al suelo. Estos apuntalan las paredes, permitiéndoles soportar la carga del techo cuando los trabajadores finalmente lo colocan sobre los paneles. Se coloca el techo sobre los paneles y se presiona hacia abajo. La tarea se completa en solo unas horas. Pero nada de esto sería posible sin la madera y sin la especial forma en que sus células se adhieren a los clavos. Con el paso del tiempo, a medida que la madera envejece, esa unión se vuelve cada vez más fuerte, lo que hace que sea mucho más difícil intentar sacar un clavo de una madera de 100 años que de un panel nuevo. Los árboles son combustible. Cada día en los Estados Unidos se utilizan 1.150 millones de litros de combustible. Pero a raíz del calentamiento global y de la crisis económica, el petróleo acarrea una gran cantidad de problemas. No solo es eso, sino que también se está acabando. Mejoraremos la seguridad de la energía de nuestro país utilizando recursos locales. Pero la pregunta es, ¿cómo encontrar recursos locales que puedan proveer energía suficiente? resulta ser que esos recursos pueden estar tan cerca como el árbol más próximo. La madera podrá reemplazar al petróleo. El inconveniente es llevar esa fuente de energía del árbol al interior de un tanque de gasolina. El biocombustible en uso más importante en la actualidad es el etanol fabricado a base de maíz. Utilizamos cerca de 100 semicargas de maíz por día. Esto representa 1.135.000 litros diarios. Pero esto es solo una fracción de la demanda real y la fabricación de etanol a base de maíz es muy controvertida. Algunos incluso argumentan que se requiere más de un litro de petróleo para fabricar un litro de etanol de maíz. Una planta de maíz requiere mucho fertilizante, mucho equipamiento para su desarrollo. Debe aplicarse energía para cultivar las plantas de maíz. Lo que es aún peor, el etanol de maíz se hace con granos, con alimento, la parte comestible de la planta. Lo que significa que cada grano de maíz que se utilice para fabricar combustible es un grano que no se podrá comer. Hay que alcanzar un equilibrio entre el maíz usado para la alimentación y el usado para combustible. Aquí es donde entra la madera. En la actualidad, los bosques cubren más de 3.800 millones de hectáreas en el planeta y cada uno de esos árboles es un contenedor gigante de energía. De hecho, los científicos estiman que la celulosa de media hectárea de bosques puede generar unas 10 toneladas de biomasa seca. Si los procedimientos se mejoran, esas 10 toneladas pueden llegar a transformarse en casi 4.000 litros de etanol, combustible suficiente como para conducir un automóvil por más de un año. Tomamos muestras de biomasa de una gran variedad de fuentes. Lo que hacemos es salir al campo a buscar muestras tanto de árboles naturales que se estudian en los bosques como de árboles de invernadero genéticamente producidos y alterados para eso. Esta es una muestra de un árbol que estaba creciendo rápido, solo tiene 6 años. Se tala el árbol, se lo desmenuza en astillas más pequeñas y luego se lo convierte en alcohol. Luego podemos extraer el alcohol del tanque en el que está siendo creado. Después se transporta el alcohol hasta un lugar en el que se lo mezcla con gasolina donde se obtiene el combustible al 10% que se ve en las gasolineras. Como el maíz, las hojas de los árboles transforman la luz del sol y el dióxido de carbono en energía. En los granos de maíz esa energía se almacena en forma de almidón. Pero un árbol no es como una bomba de gasolina. Toda la energía se almacena como un azúcar con base de carbono dentro de la parte del árbol denominada celulosa. La celulosa es el biopolímero más abundante en la Tierra. Es casi la mitad de la sustancia de la madera. La exportación de la celulosa es el santo grial en la búsqueda de energía independiente. Debido a que la celulosa de los árboles produce el doble de etanol que la del maíz por cada kilogramo de biomasa, los árboles podrían ser la mejor fuente renovable de combustible alternativo. Los Estados Unidos para el 2020 quieren producir 136 mil millones de litros de etanol. Eso representaría alrededor de un tercio del combustible que se utiliza en la actualidad. Entonces, ¿por qué no estamos produciendo millones de litros de etanol de los árboles? Porque es muy difícil obtener la energía encerrada fuertemente dentro de la celulosa. La celulosa se encuentra unida en una forma que hace que sea muy difícil de separar. Es cristalina, muy sólida y muy estable. Debe ser separada para transformarse en combustible. Para lograrlo, los científicos intentan desarrollar microorganismos especiales tales como bacterias y hongos que sean capaces de separar las paredes de la celulosa. Buscamos microorganismos que ataquen directamente la celulosa de la madera. Este sería nuestro primer paso para la fabricación de combustible. Pero la verdadera solución para crear etanol celulósico como una alternativa viable a la gasolina requiere de algo más que microbios más eficaces. Requiere también de mejores árboles. Es por eso que un equipo de investigación del Laboratorio Nacional Oak Ridge en Tennessee está desarrollando especies de árboles con celulosa más fácil de separar. El nuevo combustible de árbol deberá tener gran cantidad de celulosa y la menor cantidad de lignina posible. Deberá también crecer increíblemente rápido en casi cualquier condición. Buscamos una planta que crezca muy rápido, que sobreviva en casi cualquier condición de la naturaleza y que no necesite mucho combustible fósil o insumos para crecer. Para estos científicos, el foco de experimentación son los álamos híbridos. Los álamos poseen naturalmente muchas de las características ideales para el combustible arbóreo. Son resistentes, crecen naturalmente rápido, son bajos en lignina y se cultivan en gran cantidad de sectores para obtener pulpa. Alterando su ADN, se espera obtener un álamo híbrido que sea mejor todavía. Pero eso no alcanza para resolver la crisis de combustible. Para hacer que los árboles sean más eficientes, los científicos están tratando de separar cada gen individualmente. Necesitamos comprender cómo influye cada gen sobre la planta. Una vez que descubramos de qué genes se trata y su función, podremos fabricar plantas intencionalmente alteradas para encender o apagar la función de determinados genes. Los científicos desean encender aquellos genes que promueven la producción de celulosa e inhibirlos que generen lignina. Gracias a la ingeniería genética, esperan que el árbol resultante sea una máquina productora de celulosa. Tenemos una serie de instrumentos que nos ayudarán a caracterizar la química de una pared celular, la construcción genética de la secuencia de ADN individual, así como también la arquitectura de la planta. El objetivo es tener la capacidad de duplicar la biomasa de celulosa producida en los álamos en la actualidad. Si se alcanzara ese objetivo, la madera y no el petróleo será el combustible del futuro. Al transformar madera en fuentes de energía en formas más eficientes, podremos producir una cantidad significativa de combustible a partir de fuentes naturales. Desde alimento para dinosaurios hasta una nueva fuente de energía, los árboles transformaron completamente el planeta. Fuertes, livianos, maniobrables y reciclables. Son un material milagroso que nos rodea cotidianamente. Un material que aún puede depararnos sorpresas. Doblado al español en Sivisa Media. ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!